Esta reforma va a representar un cambio que reafirma derechos del personal policial de la Fuerza Armada y de los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública que en el día de las elecciones puedan estar asignados para brindar seguridad en los centros de votación. Resumidamente, el decreto que estamos por aprobar expresa que los agentes de la PNC, los estudiantes de la academia que estén asignados a labores de seguridad en un centro de votación o miembros de la Fuerza Armada destacados a lo mismo, van a poder ejercer el sufragio en las mismas condiciones que lo hacen los miembros de juntas receptoras de voto, los vigilantes, los supervisores, el delegado o delegada de la Fiscalía, antes de que se abra la votación al público y que podrán votar indistintamente del origen o donde dicen su DUI que viven, si la elección es presidencial. Van a poder ejercer el voto por diputados a la Asamblea Legislativa si su DUI corresponde a uno de los municipios del departamento donde estén destacados y van a poder ejercer el sufragio en favor de un consejo municipal si su DUI dice que son vecinos del municipio donde están realizando las labores de seguridad. Otro cambio importante que busca hacer más ágil el proceso de votación es que en los centros en los que se cuente con más de veinte juntas receptoras de voto, los supervisores podrán ejercer el sufragio también antes de empezar la votación al público en la mesa número dos, en la segunda mesa del respectivo centro. La idea es que el proceso sea más ágil. Quisiera reconocer el esfuerzo de nuestros asesores y asesoras de los distintos grupos parlamentarios que durante varias semanas hicieron un trabajo muy adecuado, muy conforme a lo que la Constitución establece sobre los principios de soberanía popular, representación, pluralismo y que quede claro ante este pleno el reconocimiento que hacemos como Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales al trabajo profesional de nuestros asesores y de nuestra asesora técnica. Muchas gracias.